Tiene que adivinar qué es lo que pasa por ahí, qué puede ser su regalo. ¿Quiénes son todas esas personas? Sí, y bueno, ¿cómo se puede hacer? ¿Quién se sabe mejor? ¿Quién conoce mejor el árbol? Si alguien tuviera que hacer el árbol de la familia, ¿quién sería el mejor para hacerlo? ¿Por parte de los martínez o pedrazo? Bueno, por cada uno. ¿Por parte de los martínez? Libardo. ¿Libardo es el que mejor conoce? Libardo es el que mejor conoce. ¿Y por parte de los pedrazo? Libardo es el que más conoce la familia. ¿Y por qué usted es el que más conoce la familia? ¿Sería bueno de pronto irnos a visitar? No, por favor, ni siquiera yo sé dónde están tanto y ahí hace la presencia. Pues de todo sería lo más importante. Bueno, pues ese es el regalo de cumpleaños, papi. Entonces, el 19 de enero nos vamos a reunir y todos están invitados. Vamos a ver cuántos de ellos pueden ir. Todos los que están ahí, los que están aquí, son más o menos, ¿cuántas personas invitamos? 300 personas. ¿Para usted qué es lo más importante en la vida? Familia, ¿no? Hola, papi. Te queremos desear un muy feliz cumpleaños. Espero que estés pasando un día muy agradable con toda la familia, con toda la gente que te quiere. A Joel, al bebé y a mí nos hubiera encantado estar contigo hoy. Desafortunadamente, no podemos. Pero ya no importa. Mira, pronto estaremos juntos. Y cuando estemos juntos, te vamos a llenar de besos y abrazos. Familia, muchas gracias por estar allí hoy, compartiendo con mi papá. Para él, lo más importante somos todos nosotros, la familia. Quiero darle un especial agradecimiento a toda la gente que hizo posible esta reunión. En especial a mi hermana Laura. Los quiero mucho. Besos y abrazos para todos. Papi, te amo.